En ninguna convención que había entrado al piso, me acaba de emocionar muchísimo, porque hay convenciones donde se han muerto más gente, hay convenciones donde se han muerto niños, pero nunca unas muertes que los tiraron a... ¡Qué increíble! El macho tiene un macho, me arrastro en todos lados, porque qué guapos tienen los culores. No puedo creer. Vamos a ponerlo aquí porque... Porque la red social tendría que ser esta red social y no carla en Twitter, mi carla en tu Instagram. Así que estamos aquí. Pues de eso ha ido mi trabajo en este momento. Hay cosas que vienen que no puedo decir. También hay proyectos nuevos increíbles, es un drama que se encuentra muy padre. Películas que han salido en el cine últimamente, salió hasta 50 sombras más grises de la neopriada del mundo negro y gris de la muerte de lo más gris. Ahí salió, donde también hay un personaje. Y estoy ahorita haciendo una dinámica para todas las personas que de repente no saben qué he grabado. No, en mi Twitter hice una dinámica que se llama 30 días de Netflix, donde subo diario una cosa que esté presentándose ahorita desde que la borren. Por supuesto acabo de subir cosas muy ridículas como mi amiga La Sirena, perdónenme, tenía 18 años cuando la grabé, pero usted está en Netflix y si la quieras ver, la puedes ver, la puedes ver y emocionarte porque la vi de chiquita. Yo ya tenía 18 años cuando la grabé, tuve la chiquita, tuve la celebración de la familia de La Sirena. Pero bueno, estoy viendo cosas, de repente acabo de postear Rápidos y Curiosos 7 que está ahí, también acabo de grabar la Ocho que está en el cine. Tenemos ahí, acabo de postear este increíble mundo de compadres que además me fascina. que hago de ahí, hay alguien que dice, yo soy limana también, y que creo de la lectura que hago junto a la princesa de Sayuno. Y por ahí, y de esa no me acuerdo, alguien se va a encontrar en un video y no se va a ver, dice que hago un tal limoncito sin fe. ¿Cuál es el limoncito sin fe? O sea, lo voy a buscar, lo voy a encontrar, voy a buscar un video y lo voy a encontrar, pero hoy estaba checando mi doblaje wiki y decía, Carla, princesa de Sayuno, limoncito sin fe. Y yo, ¿cuál es el limoncito sin fe? Lo que pasa es que ahí hay tantos perdonajes y tantos pinos diferentes y tantos, todo que bueno, ¿no? ¿Tú sabes cuál es el limoncito sin fe? ¿Tienes una imagen? ¿Es en serio? ¿Es en serio? No. ¿Es en la vacuna? ¿Toma el 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 vacuna? Es el mejor, te lo juro con Dios. Qué bonito caballo, por cierto. Qué bonito color de cabello, por cierto. Pues sí, entonces, voy subiendo un poco de eso. Están mis películas de Natalie Dormer, que aunque, spoiler alert, que nos probamos ya todos los últimos, ¿están grabando? Sí. Sí, no los últimos que están grabando, la temporada pasada. Sí. ¿Sí? Bueno. ¿Te voy a afinar la vida? ¿Te voy a abrir este spoiler? ¿Se va a afinar la vida? No. No. Bueno, siempre me damos a Mario y Tyrell, y aunque ya no va a salir en lo que sigue, porque si no sabe por qué no va a salir, lo tiene que ver. Es el personaje que me gusta mucho, y doblar es así, me gusta mucho. Está en Netflix, una que se llama El Bosque Siniestro, que también fue un teatro, salió al cine con doblar en español el año pasado, y fue muy divertida. Esa actriz la disfruto muchísimo. Todas las entregas que he tenido de Jennifer Lawrence están ahí también. Acabo de subir la casa de al lado, que además dirigió mi mamá, y que fue muy bonito. ¡Los, Dios! 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 Si creen que no nos estoy viendo, nos estoy viendo. Desde aquí veo a... ¡Los! Así que... ¡Emoción y felicidad! ¡Emoción y felicidad! ¡Los, Dios! ¡Los, Dios! ¡Los, Dios! ¡Los, Dios! ¡Los, Dios! Lo más bonito de todo es cuando yo soy película y pienso, acabas de decir algo súper Y alguien hace Y yo pienso Gracias, gracias Atenta porque me puede pasar otra vez Gracias, estoy bueno Pues Bueno, miren Tenemos poco tiempo ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta Acerca de cualquier cosa, proyecto, trabajo Y mi vida? Sabiendo que si me preguntan algo Que no les voy a contestar, no les voy a contestar Porque ella también aquí me ha pedido matrimonio Que si ¿No? Que si cuantos hijos quiero hacer, no, no, no Una pregunta de que me gusta comer de desayuno Sí, pero una pregunta de eso, no ¿Alguien quiere preguntar? Bueno, no puedo preguntar por en la mesa Lo tengo que decir para que lo graben Bueno, ¿qué es eso? Yo quería preguntarte Bueno, desde luego Ahorita ya con toda la trayectoria que tienes Pues piensan en ti Para los cárceles que te llaman Y ahí está el personaje Queremos hacerte la prueba Pero cuando vas empezando ¿Cómo es este rol? Cuando no te llamas Cuando no te conocen Es increíble y es un tema importante Porque a un montón de gente le gustaría Dejarse al doblaje Y yo le voy a seguir diciendo exactamente lo mismo Tienen que estudiar actuación No es cosa fácil Hay mucha gente que piensa Que si puede hacer una voz O si puede pintar un personaje O hace voces graciosas O increíbles De eso se debe hacer como el requisito principal La realidad es que no En el doblaje lo hacemos todo tipo de voces O sea, si tienes una voz rarísima Funciona igual Si tienes una voz bien común Funciona igual Ronca, aguda, nasal En pecho, rara Todo funciona Nosotros necesitamos voces de todo tipo Pero necesitamos actores preparados Porque no es cosa fácil A veces haces algo muy sencillo Y chistoso Como Acabo de grabar un momento Y yo creo que fue para mamá A una poni desiciada Estaba hablando fácil Y yo no tenía que estar Volverme loca Y hacer ritos Y estar desiciada Pero de repente Te enfrentas a una trama Mucho más difícil Que te requiera ser actor Y lo que va a pasar Es que si no estás separado Te vas a parar en el atlet Y cuando lo vea Su cabeza no va a entender Cómo se hace ¿No? Entonces lo primero Lo primero es Es tener actuación Y esto nos ayuda A algo muy importante Que es encontrar los caminos Internos de emoción a emoción Porque además el doblaje No ensayamos antes Esto no es como grabar Tiene novela Yo llevo No sé qué voy a grabar Y en el micrófono me entero Y la emoción Es necesaria La reproduzco ahí En 30 segundos Y luego lo grabamos Y si se hace feo Se oye feo Y si se hace feo Se oye feo Y entonces Eso es un entrenamiento Lo primero Lo ideal No pensar que esto es algo Que podemos hacer Así nada más La otra vez Alguien dijo como Pues no soy youtuber Yo pensé ¿Sabes qué? Para todo Y yo preparo así Para todo Y que sabe Cómo lo hago uno Para mí nada Es más importante Y otra cosa Lo que sí puedo decir Es que para lo que yo hago Sí te puedo decir Y que en eso Está como una carrera De actuación Y esto como especialidad Ya que la existe Entonces va este proceso Terrible Que tienen todas las carreras Artísticas En la que vas Y le dices En la que prestas A los directores Hola Soy el nuevo No Así Como te subiste Aquí al escenario Me quiero reportar Con los directores Salen los directores Llegas Salen Carlos De la sala Súper estresado De dirigir Y te dé Contra Quién eres Que quieren ¿No? Y entonces Me dices No Yo soy actor Y entonces ¿Qué habla? Con su cara así Te va a decir ¿Dónde estudiaste? Y entonces Si no estudiaste Vas a sentir Que odias la vida Y que ese fue un mal día Para ir Pero si sí estudiaste Vas a decirme Que me separé En esta carrera Estudiar 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 Como actor Porque también me dicen No Yo estudié En el taller Estudiar En la secundaria O sea ¿Qué hacen ellos? ¿No? Claro Llega el presentante Te vamos a preguntar ¿Dónde estudiaste? ¿Qué estudiaste? Hay veces Hay veces Que las personas No son esa sensibilidad Y necesitan Prepararse muy poco Pero hay veces Que a mí Como directora Me da más capacidad Darme cuenta Que la persona Que se viene a rebotar Aparte Aparte del curso De doblaje Que ya tomó Para entender La técnica Porque doblaje Es una técnica Que se aprende Por repetición Como las tablas Lo haces Lo haces Lo haces Hasta que lo haces bien Hasta que tu cerebro Entiende Cómo hablas Escuchas Cientes Al mismo tiempo Y lo hace Mecánicamente Y al mismo tiempo Aprende a ponerlo En la boca Del personaje Y en el ritmo Eso es práctica Lo importante Es que estás De hacer los gránsulos Aquí adentro Porque si no Si estás en una sirena Y tu persona Que está llorando Y tú vas a decir Pues se va a oír Y la gente Va a decir Y la gente Y te van a decir Y te van a decir Y se sienta Que el corazón Se me rompe ¿No? Entonces prepararse Y luego ir a presentarse Ir a presentarse Y a presentarse Somos personas Que estamos Estresados de tiempo Una más que otra Mi mamá siempre Se refiere con una Confrida Y ella te dice Hola ¿Cómo te llamas? Y tú le dices ¿Cómo estudiaste? O sea Ella no te hace El nombre Ella no ¿Cómo estudiaste? Ella O sea Hay todos los temperamentos Pero es eso Prepararse Prepararse Y luego ir con toda La seguridad De que estás preparado Y saludar a las personas Eso es todo Pregunta ¿Tú tenías una? A ver Los dos pasos para acá Un saludo ¿Van a estar ¿Van a estar ¿No? Gracias. ¿Cuál es tu...? ¿Cuál es tu...? ¿Cuál es tu...? ¡Guau! Esa es una gran pregunta. Todos mis personajes, cómicos y dramáticos, tienen un cacho de la que yo soy. Pero, el año pasado, el año pasado, grabé un dorama. Y lo dije hace rato. Se llama On Control Aplicon. Si lo quieren ver, es nada más. Y te lo diré yo, mi hermano. No hubo un capítulo donde yo no llorara tanto que el email me llegara al vuelo. Porque, además, como así, mi trabajo es por moverme de lo que está pasando. Y no hacer bum bum bum. Lloras, lloro. Porque si entiendo lo que te está pasando, me pasa a mí también. Entonces, ¿qué ha sido el trabajo hasta este momento? Y era una pregunta que antes me necesitaba mucho para contestar porque nos llegaba tantos. Todos son complicados. Todos se llevan a la parte de aquí. Todos tocan fibras. Ese me entró tan profundo que lo que yo sentí en el último capítulo me duró un mes. O sea, yo seguía llorando, pidiendo nuestra perdón. Y ha sido una de mis satisfacciones más maravillosa. Y tener un día a la semana de grabarlo, de despoje, era lo más delicioso que la podía pasar. Carla estaba de buen humor toda la semana. Era la magia de la vida. Era la princesa de la... la reina de la felicidad. De tanto estar trabajando las emociones que más las tomamos. Y gracias, gracias por venir. Muchas gracias. Hola. de verdad me gusta gracias a mi me gusta verte cada vez que me gusta me da gusto, me da espero que sigas viniendo cuando yo tenga unos 65 años tu puedes tenerte ahorita 20 1 a 50 50 y poquito con tu amadera con tus mierditos muy bien como otra pregunta eso es lo que me ha preguntado al inicio de esa gran bueno, de lo que es cuando el doblaje te daba miedo o te daba miedo a doblar es algo nuevo y yo como que me dió miedo hasta hasta que no me sentí muy preparada yo empecé en línea y los niños no estudian actuaciones entonces yo me enfrenté a personajes que yo sentía que me quedaban grandes y que yo no sabía como descifrarlos muchas veces hasta que me empecé a estudiar por ahí de los niños pero claro me empecé a canciones y yo no sabía como cantar me empecé a a emociones y yo no sabía como reproducir entonces eso se siente fuerte siempre y aún ahora me sigo poniendo nerviosa es increíble porque es que nerviosa ya que no me ponga nerviosa todavía dedicada a las de las cosas porque los nervios me hacen querer ser mejor siempre entonces sí siempre siempre siento oh me hicieron muy bien mi mamá es mi mamá mi papá es mi papá y ¡polición! ¿alguna otra? ¿alguna otra? ¿carla? sí yo tengo un amigo ahí en México que se llama porque cuando estuve en Pachuca le invité unos tacos porque la nueva parada para regresar a Puebla y le encantaría tomar sus papás un amigo más que no viva un amigo hace 30 años fue la tu pregunta ¿cómo se hace? a ver a ver y les voy a y voy a hacer esta pregunta y la admité y ahorita les voy a decir por qué ¿me puedes explicar qué es eso? sí, sí, sí sí está cool porque todos aquí estaban en el programa no pasa nada sí bien no seas troll ok o sea que se llama perfecto ¿qué opino de que hagan este tipo de family? te voy a decir una cosa eso para mí es una manera demostrar demostrar la diversidad y la libertad de amores que existen o sea si hace si hace una chica chica y canto y si era chica chica mata pero ya sabes por qué fue una manera importante de que no estaba nada que no tenía nada de negativo y eso y eso es uno de mis discursos más importantes creo que está cool creo que creo que ni siquiera le daría importancia me emocionaría y me conmovería tanto como cuando juntan a hablar con varios me da la dignación me da la dignación con la naturaleza de verlo porque para mí eso es absolutamente natural y me encanta eso es todo contesté tu pregunta pero también me preguntaba porque hace unas condiciones me dijeron lo voy a decir mal seguro porque yo no sé Carla pregúntela a mí ¿ya oí? y yo no la escuché bien porque me lo dijo sin el micrófono aquí abajo y el escenario era más alto y yo dije claro que sí y no me gustó es que yo no sabía y entonces me dijo ¿cómo fue? y yo blanco blanco y muriendo de las pernas porque no sabía ya que me explicaron dije ah porque no sé según el que me buscaría o sea no sé igual pensaría ah pues está cool hay para todos pero pero tenía que preguntar porque si no sé algo pero ahora me lo pregunto ahí mismo como si esto por manera sí lo voy a decir ¿otra pregunta? ¿cómo te llamas que te llamas otra vez? adiós mi pregunta es bueno serían dos uno ¿sí significa un poni todo el mi pequeño poni? ¿qué se dice? no puedo significar mi pequeño poni ¿qué se dice cuando el capítulo que en verdad así lo que se completamente ¿como en lección cero? súper ya ok imagínate muy importante para mí porque es la que me trae o sea esta me hizo que no fue sorpresada ahora es por muchas otras cosas pero esa es la primera la número uno la que hizo que eso pasara es la primera serie que tiene tantas temporadas donde yo soy uno de los personajes estelares y eso fue algo que yo quería al principio me imaginé que iba a hacer algo como The Horror House pero luego descubrí que esta estaba más cool entonces para mí es muy importante es es una serie que marca mucho me identifico absolutamente en la forma de ser leal en la forma también también en la forma de ser cuadrada magnética de la puntualidad ¿no? que todo salga bien que le guste que esté acomodado el día y que si se te sale ya me ve llorando en el coche cuando me llegaron llamados o sea yo hay de la amistad un problema porque no llego a mi llamado claro y es un personaje que tiene más similitudes de las que la gente creía toda la parte real es curiosa me encanta todo como impulsa a sus amigas me encanta y es un personaje que demuestra que si te esfuerzas y te preparas y te preparas y te preparas ¿no? yo de otra manera pero puede ser el cobre que es princesa entonces es un personaje muy importante para ti es una serie muy importante para ti y en lección y en lección 0 ese fue el primer capítulo favorito que yo tuve fue el primero y otro muy 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 favorito es ¿cómo se llama el que viene desde Twilight aquí está? todos los capítulos donde Twilight se vuelve un poco loca los disfruto terribles porque cuando yo me vuelvo a loca así soy también así soy cuando soy linda pero el personaje me da chance de sacar esa parte loca magnífica seca y me parece muy divertido y me gusta muchísimo lección 0 es mi capítulo favorito de todos los tiempos de la vida de la vida ¿alguien tiene otra pregunta? vayas haciendo para acá porque quizás más allá que algo vengan acá gracias muñeca tú también yo me cuento respecto al compañero que te había contado de esta de matrimonio no te voy a prestar no, perdíme no, te decías que para ser hogar todo esto es un estudiante un diplomado o de ejecución o de la que también es válido por supuesto ¿hay más preguntas? sí por supuesto que sí la carrera digamos que te da todo el conocimiento con altitud ¿no? pero se puede la carrera también sirve para hacer generación y eso es para que conozcas a las personas con las que vas a trabajar los 10 años se relacione entonces por supuesto que la carrera te da mucho tiempo para prepararte pero los diplomados al ser más rápidos y al meterse de conocimiento en corto tiempo son súper válidos para mí son súper válidos siempre y cuando no sea el diplomado que vio mi vecina en su casa a las dos mil o sea que sea en una escuela que tenga maestros que con lo que vale la pena tomar un diplomado yo considero que muchísimas muchísimos trabajos emocionales en tres o cuatro diplomados padres uno lo tiene claro claro que sí por supuesto que sí no solo es la carrera pero siempre digo la carrera porque es muy importante decir que tiene que ser actuación de forma seria en una escuela seria y siempre me dicen que claro claro que no pues están todas las escuelas públicas de actuación la de Lima la de la UNAM la de la UNAM hay un propio educador y son hay que estar informados de la carrera de la UNAM entonces ¿quién se puede hacer un maestro para lo que está haciendo? sí le iba a decir algo que a veces por ejemplo no le iba a contar nada yo soy la actriz y yo no tengo el conocimiento para transmitir ese conocimiento tengo el conocimiento para hacerlo entonces no importa lo buena que yo sea si yo no tengo el conocimiento para transmitir el conocimiento de nada sirve de que el conocimiento por eso tenían que ser maestro ellos aparte de hacer todo bien traen toda la pedagogía para diseñar entonces siempre que uno se pone maestro se pone maestro pero no rompieron el conocimiento y hace como muy amor ¿cuál es lo que es lo que está ocurrido? seleccionó la rapeа ¿es lo que está ocurrido? ¿Cómo tal vez el maestro sabe? Generalmente porque está en activo O está en activo O tiene los conceptos de director, de teatro o no solo de maestro, de actor Entonces, sí, siempre y cuando se ve una persona que sepa lo que hace es la película Y de Game of Thrones Disfruten mucho esta última temporada Porque todo el tiempo que la tienen en cautiverio Pero que ves como ella habla Pero que está mangelando un mojito Pero, ¿no? Tuvo ahí mis pasas favoritas Y verla quebrarse un poco Fue para mí como, ah, bien Porque tan dura que era, ¿no? Tan calculadora que era Hacer lo que hacías con un poco Y a veces comidita, todo eso Como lo rompieron en la última Y me encantó, creo que la última temporada De grabarse, de ver todas Mi muerte favorita mía, del personaje mío De Game of Thrones Te voy a decir una cosa Eh... La primera pareja de... De la Galicia y... ¿No? ¿Drobo? ¿Drobo? Era mi pareja Yo le empecé y dije Wow, qué sexy pareja Que guapo, increíble No, 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 no Pero, como ven Es un hijo de madre El hombre primero se me movió Y luego le dije Que todos mis favoritos se me hacen ¿En serio? Pero cuando se murió Yo mi hijo Yo dije casi Pero se me vio a ir en una foto Y ves que anda con mi hijo Se acabó la serie ¿Por qué que lo vio? ¿O qué es? Ah... Ah... La Coco Brandi de 2000 ¿Tú eres joven de todos? Sí Pero la puedo tomar... Esos tenis de oro y su piche... Gorra para el castro ¿Me está diciendo? ¡Ah! Lo bueno es que no la sigo mucho a ver Yo sí Tuvo que sin... Magui veros y... O sea, sí que no soy... Bueno... Magui, ¿verdad? Precioso Yo aclaro... Magui... La de... ¿Cómo la presentira... Digo, nada más... Magui... ¿Vean? ¿Lo que usted decía? A la princesa de la verdad Me pareció una... Me pareció una... Un súper normal Me parecía que los... Las Pony no podían... No podían... No podían... No podían... Quisiera que... Quisiera que saliera más... No podían... No podían... No podían... No podían... Pero... Fue una... Un cambio... Que yo disfruté... Muchísimas... Sí... Pero no es que... No iba a dar spoiler... Cuatro preguntas más... Que vengan aquí... Vengan ahí... Aquí no hay spoilers... En la película... No van a desaparecer... Es que ya tengo que... No van a desaparecer... No van a desaparecer... No van a desaparecer... ¿Cuál es tu premio? ¿Cómo te llamo? Mali... ¿En la serie? ¿Pero si entonces no lo hace en la serie? No... Ah... ¿Por qué va a regresar? Me dio un increíble... Pero... ¿Pero hace que es una especie especial? ¿No? Está... La que va a desaparecer... Pues... Que hay una... Pero yo... No... 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 Sí... Claro... Tengo... Entrañables... No se va la gente, así que no se va la gente. No, si están tomando mal para las filmas, pero ¿qué estás a ver? No, si saben. Yo creo que sí a todos. No creo que sea tan mala para... No, 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 no. No todos vamos a pasar a... Pues porque mi hermano me ha sido siempre. No nos gustaba jugar, todo lo que me hacía. Cuando era una joven, no me ha sido preguntado que la señora me va a dar algo para mí. Leer la esencial, no te voy a cantar todas las cosas. Pero sí entiendo esta cosa de ser hermano tan lindo y de repente sentir que algo te va a hacer ya no está tan lindo. Y al final siempre te das cuenta de que no importa, le pasa a los hermanos a los hermanos juntos siempre. Pero imagínate que estaba así como, ah, ya se va a pasar y ahora lo va a tener. Perdón y... Acaban de escribir, no sé correctamente de mi tiempo. ¿Cómo se llama? No se lo sabe en los cambios. Fácil, el deletreo. Mi enseñanza de favorita es que, y es porque las que son la mayoría de personas que iremos a la invitación, es ser fuerte, querernos y aceptarnos exactamente como somos. Esa es mi experiencia y es un recurrente de mi personaje, que apaga mucho. Me encanta Rainbow Dash, porque cuando yo la vi, yo le dije a Maggie, te equivocaste. Te equivocaste. Me debiste hacer pruebas para Rainbow, porque yo la hubiera hecho increíble. Yo creo que nadie la va a hacer mejor que yo, ¿no? Yo lo pensé. Ya lo escuché a Annalise y me caí. Porque además la amo, ¿no? Pero esta hubiera sido la que me ha gustado. Y al principio de esta última temporada, me contaba mucho trabajo y nunca termino de confiar en un tabla. Esta ya es Carla hablando, tal vez está en la otra persona. Pero yo nunca he terminado de confiar y decía que hay algo raro. En capítulos y capítulos y está muy raro. Ya se están raro, cabrón. Entonces, está muy raro. Ahí la va, me va a tumbar.